Este es un clase informativo de ITV Canal 28. Funciona correctamente el tomógrafo en el hospital local y nos dieron a conocer que muchas personas vienen a realizarse los análisis a nuestra ciudad de diferentes puntos de la provincia. Hace poco recibimos el equipo de marca Toshiba, es un astellón de cuatro canales, eso quiere decir que toma por cada rotación del tubo, toma cuatro imágenes en diferentes cortes, axial, sagital y coronal. También realiza construcciones en 3D. Toma imágenes, o sea, cuatro imágenes en 0.75 segundos. Bueno, actualmente un estudio de cerebro, lo estamos haciendo con un barrido de 12 segundos. Es un equipo que podemos estudiar todo el cuerpo completo entero. Estamos utilizando mucho para las situaciones de traumatología, que se dan mucho acá, los accidentes de moto, que a los traumatólogos les es muy interesante la reconstrucción en 3D. De última tecnología, uno de los mejores que hay. Son muy pocos los que hay de este tipo en todo el país. Es un helicoidal, así que actualmente hay muchos hospitales que cuentan solamente con un secuencial, que en lo que varía es la calidad de imágenes y el tiempo de adquisición de las imágenes. Somos el tercer hospital en la provincia que cuenta con un equipo de tomografía. Actualmente estamos recibiendo gente a partir de Puerto Rico para acá. Atendemos pacientes de toda esa zona. Banda, Libertad, El Dorado, Monte Carlo. Vienen todos a atenderse acá con nosotros, debido a que actualmente El Dorado no cuenta con un tomógrafo. Así que atendemos las urgencias tanto de ellos como de nosotros. También atendemos todas las urgencias de lo que es Monte Carlo hacia acá. Atendemos todos nosotros. Más información en nuestro noticiero y TV Noticias de lunes a viernes de 21 a 21 a 30.